Estaré contigo, es tomarte de la mano sin paradas Nuestro amor también existe en el silencio Lo sentimos al mirarnos tú y yo Tus labios que te aman, tus besos que me aman Y que todo el culo a mi razón Sé que en días me arde y que me enciende el pecho de pasión Estás, mi amado, y mi te siento en el latín Abrazador de mis viernes Te amo lo cual estás Y te amo mucho más Cuando estás dejas de ir Si, 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 si Si, 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 si Y por favor no me sag tienes Quizás, quizás, quizás Después me dijo un arduero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Muy bien, en fin Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se les fue la mano En la noche de esta noche de esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Y a la noche de esta luna de abril Y a la noche de esta luna de abril Y a la noche de esta luna de abril Que ese hombre no se merece Que le den santo cariño Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Deja de pensar Que se hace mucha ventana El corazón bonito El corazón sana bien Deja de pensar Y vamos juntos a gozar Y a la noche de esta luna de abril Y a la noche de esta luna de abril